¡Suscríbete al canal! ¿Te has invitado a desayunar y vamos a ir a un lugar tipo, no sé, un bar? Igual no me gusta, no me estoy quejando, ¿eh? No, pero ¿sabés qué pasa? Cuando vos te levantás yo llevo cuatro horas trabajando ya, este es mi quinto desayuno. Es como una especie de brunch para vos esto. ¿Mi quinto desayuno? Parece bueno. Claro, brunch es como lo que se come entre el desayuno y el mediodía, es como un desayuno de media mañana. Bueno, decime así, un desayuno de media mañana. Bueno, un desayuno de media mañana. Sí, un desayuno de media mañana. Está bien. Me encanta pasar tiempo con vos. Sí, me gusta mucho. Hace mucho tiempo que no estaba con alguien, ¿sabés? Y la paso bien con vos. Bueno, me alegro, yo también la paso bien. En serio. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que es horrible como lo decís. Yo también la paso con vos. No, yo también la paso bien, en serio te dije. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no te cierra, mío? ¿Hay algo que no te cierra...? Ay, ya sabés, Victoria. ¿Qué? No, no sé, decime. ¿Te digo? Sí. Marcial. No me cierra cuál es tu relación con Marcial. Venís un día, me decís que tenés el arma para meterlo preso a Marcial, el arma con el que mató al periodista. Después venís, me decís que la laguna tiene superpoderes. Y adelante de Marcial me decís que es mentira. Y te imaginarás que yo me siento, ¿no? Como un chichipío. Que me están, me están tomando el pelo. No, no te estamos tomando el pelo. Y bueno, entiendo entonces. Cuando yo vine a Santa Elena, vine para colaborar con un proyecto científico. Eso yo ya te lo había contado. Sí. Pero cuando empecé a trabajar con Marcial, empecé a descubrir cosas feas de verdad. Complicadas. Y terminé atrapada en un lugar donde yo no quiero estar atrapada. Ah, pero ese es el punto, Victoria. Somos grandes, nadie está donde no quiere estar. Si usted no quiere estar ahí, si vos no querés estar ahí, renunciás a Marcial, te vas y listo. ¿Vos te pensás que es tan fácil, de verdad? Me parece que sí, sí. No, bueno, no es tan fácil. Vos no lo conocés a Marcial. Marcial es complicado de verdad. Y me encantaría poder salir de esa situación en la que estoy. Pero no puedo, porque quedé atrapada. Soy la víctima en esta situación. ¿Víctima de qué? Contame de qué. Así te entiendo de qué sos víctima. Yo te quiero decir una cosa. Decime. Cuando yo te dije que había encontrado el arma, era verdad. Yo tenía en mis manos el arma con la que Marcial había matado al periodista. No te mentí. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hermana me vio. Se enteró de lo que estaba haciendo y... Me la sacó, me la sacó para protegerme, obviamente. Pero Marcial la vio también a ella. Y se la sacó de encima. ¿Se la sacó de encima? ¿La mató? No. ¿Cómo la va a matar? No, la mandó de viaje lejos. Y yo estoy muerta de miedo. Tengo miedo por mí. Tengo miedo por mi hermana. Tengo miedo de Marcial. No sé qué hacer. No sé cómo moverme. No sé para dónde tengo que salir corriendo. Y siento que vos me tenés que creer. Y me tenés que ayudar. Porque sos lo único que tengo. Y estoy muerta de miedo. No me dejes sola. No, bueno. No te voy a dejar sola. Cálmate. Vení. Cálmate. ¿Sí? No te voy a dejar sola. 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 ¡Gracias!